Viviana Herrera Avendaño es una madre soltera y con dos hijos que vive en una humilde casa ubicada en Ojo de Agua de Ciudad Cortés. La vivienda fue prestada hace 8 años y está en muy malas condiciones. Los niños tienen que caminar con mucho cuidado ya que el piso es de madera y está tan malo que tiene muchos huecos. Las paredes se caen poco a poco. Cada vez que llueve el agua se mete por todos lados. Doña Viviana Herrera Avendaño necesita de su ayuda. Soy una madre soltera con dos niños, los que no están en la escuela. Desde que tiene seis meses vivo aquí en esta capitalita que me han prestado mi familia. Y bueno, desde entonces he estado sufriendo mucho porque se mete mucho el agua. Incluso en el cuarto se ha llegado a meter. Los ingresos de Doña Viviana y su familia son los que ella percibe por la venta de tiempos clandestinos, pero son insuficientes. Si yo pago agua, luz, hay veces, bueno, se puede preguntar a los niños. Hay veces no hay ni que comer, porque la verdad es así. El padre de sus hijos no les ayuda y las ayudas que recibe por parte del Estado son muy básicas, apenas para suplir los gastos del diario vivir. El papá de mis hijos no me ayudan. El IMAS, pues me aprueba una ayuda de 50 mil colones, nada más por tres meses. Y la venta ahora de tiempo está muy baja. ¿Qué le puedo decir? Es cierto que los bebés reciben una bequita de los conaves, pero ya la gasto sinceramente pagando agua, luz, comida, chapia, todo lo que tengo que hacer con ellos, porque ya. Por más que Doña Viviana intenta salir adelante, reconoce que sus limitaciones son muchas y hasta es criticada en algunas ocasiones porque sus hijos son muy delgaditos. Pero es que ¿cómo hago? O sea, yo doy hasta donde yo puedo, más no puedo. Y ahí, como yo les digo, oye, en lugar de criticarme, en lugar de decirme las cosas, en lugar de cualquier cosa es mejor que me ayuden, porque la verdad es así. Yo sé que ellos ahí poco a poco, como yo he podido viendo, o sea, como he podido así, me he sacrificado un montón de, porque vea, bueno, hasta sin ropa me quedo yo por ver cómo hago yo para darles a ellos, porque la verdad es así. Esta mujer tiene un lote propio con plano y escritura, pero según manifiesta, necesita 3 millones de colones para hacer llegar el agua a su propiedad. Esto según las estimaciones de acueductos y alcantarillados por el costo de instalación de la cañería. Si alguna persona o empresa de buen corazón quiere ayudar a esta mujer, puede llamarla al 8899-9473 o colaborar en la cuenta que aparece en pantalla. Viviana y sus dos hijos le estarán eternamente agradecidos.